Novosibirsk y nada, del día de hoy nada más deciros que está siendo un poco mierda todo guay abrazo ¡Vamos! ¡Márete! ¡Márete! ¡Suscríbete al canal! ¡Locos! ¡Van como locos! Hay gente con unas prisas que los flipas Sobre todo los de los todo terrenos, me parece que quieren pasar por encima de la gente Se van a lo loco Ahí hay un coche parado, la está liando, la está liando el coche Ahí lo tienes, justo a la salida de la piscina Un coche parado ¿Veis el agua a correr? Parece un río ¡Madre mía! Pensaba que me quedaba ahí Pensaba que me quedaba ahí Acojonado he pasado por ahí Debería pararme Debería pararme, esto es de locos El padre me tomó un café ¿Por qué está haciendo esto? No entienda nada Curioso, pero la derecha no tiene agua Bueno ¿Y por qué me he parado? Pues... Porque todo tiene un límite Y yo... Estaba empezando a sentirme mal Así que... Así que... Me voy a parar a pensar Pensar qué hacer Mirar el GPS Puede que buscar un hotel y quedarme No lo sé 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 ¡Vikings! ¡Vikings! ¡Alexander! ¡Eso es mi hombre en Barnaul! ¡Bien! Me han recogido Me han traído aquí Me van a dar a cenar Y a lo mejor hasta duermo aquí Mi amigo en España ¿Sabes? No hay problema ¡Hola, España!